Hola que tal, hoy os traigo estos llaveros con forma de perrito totalmente personalizables y pequeñitos para que siempre tengáis un recuerdo de vuestras mascotas lo podéis hacer del color que queráis, del tamaño que queráis porque dependerá también del hilo que vayáis a utilizar ahora en el paso a paso os dejo el hilo que he utilizado yo le podéis poner pelitos, una oreja de cada color bueno, lo podéis hacer como más se parezca a vuestra mascota espero que os guste y vamos con el paso a paso para hacer nuestro llavero de perrito vamos a necesitar hilo del color que vayáis a querer hacer el perrito yo lo voy a hacer blanco, vamos a utilizar negro para bordarle el hocico y los ojitos vamos a necesitar tijeras, aguja lanera, marcador de vueltas y vamos a necesitar también una aguja de 1 milímetro bueno, en este caso yo de 1 milímetro porque voy a utilizar este hilo, es del número 8 pero para que quede cerradito, pues voy a utilizar esta aguja dependiendo del hilo que vayáis a utilizar, pues tenéis que acomodar el ganchillo vamos a comenzar con el paso a paso para comenzar a hacer nuestro perrito vamos a empezar por el cuerpo y la cabeza que va unido y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuando ya tengo los 6 puntos, lo cierro ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un 6 aumentos, 2 puntos en cada punto introduzco el ganchillo lo saco y hago un punto y otro punto en el mismo queda un poco justo porque ya os digo que quiero que quede cerradito también se me ha olvidado deciros que vamos a necesitar relleno sintético un poquito solamente vamos a marcar el primer punto que he hecho con el marcador de vueltas y ahora vamos a hacer lo mismo 2 puntos en cada punto hasta obtener 12 puntos bajos 1, 2, 2, 2 Gracias. Ya tengo los 12 puntos bajos y ahora la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Comenzamos primero con un punto bajo, lo marco y enseguida hacemos un aumento. En el siguiente que nos encontramos un punto bajo y después un aumento. Así durante toda la vuelta. Ya tengo 18 puntos bajos que es lo que tenemos que tener al terminar la vuelta. Ahora, en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo 1, el marco, 2 y ahora un aumento. 1, 2 y en el siguiente un aumento. Así durante toda la vuelta. Ya terminado la vuelta número 4 tendremos que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 5. Y en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer 1 de marco, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco. Así durante toda la vuelta. Al terminar la vuelta tendremos que tener un total de 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Terminando la vuelta número 5 vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco. 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco, 3 y ahora vamos a hacer 1 de marco. el primero como siempre y hago 1, 2 y 3 y una disminución. Cojo esto de aquí, cojo el siguiente y lo saco. Y así durante toda la vuelta, 3 puntos bajos, una disminución, 1, 2. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Así durante toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer 1 punto bajo, 1 disminución en toda la vuelta. Ya he terminado la vuelta número 15. Voy a dejar un poquito de hebra para que no se me salgan y voy a comenzar a rellenar un poquito la cabecita. Apl O jawada número 2. Puede que le sea que no se nos lleque. He hecho las 6 disminuciones en la vuelta 16 y ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer 6 aumentos. Y marcamos el primero que hemos hecho. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpecito y vamos a hacer 6 aumentos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer 1 punto bajo y 1 aumento hasta obtener 18 puntos bajos. Ya tengo mis 18 puntos bajos de hacer la vuelta número 18 con 1 punto bajo y 1 aumento. Y ahora desde la vuelta número 19 hasta la vuelta número 22 vamos a hacer 1 punto en cada punto. Es decir, 18 puntos bajos desde la fila número 19 hasta la número 22. Terminando la vuelta número 22 con 18 puntos bajos vamos a hacer la número 23 que vamos a hacer 1 punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución. Un punto bajo y una disminución en toda la vuelta. En la vuelta número 24 y última vamos a hacer 6 disminuciones. Pero antes voy a rellenar otro poquito el cuerpo. Las 6 disminuciones. Voy a ir introduciendo esto así. Terminadas las 6 disminuciones. Dejo hebra larga para rematar. Corto el hilo. Ya lo tengo rematado. Como veis. Esta sería la cabeza. Y este sería el cuerpecito. Ahora vamos a hacer las patitas. Para las patitas vamos a hacer un anillo mágico. De 6 puntos bajos. No tengo. Tiro. y vamos a hacer tres aumentos dos marco el primero vuelvo a hacer en el siguiente otro aumento uno y dos hago el siguiente que serían tres aumentos y por último hago tres puntos bajos normales uno dos y tres en la vuelta número tres vamos a hacer nueve puntos bajos un punto en cada punto uno y marco y hago un punto en cada punto ocho y ocho y nueve Voy a colocarlo un poquito. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 3 disminuciones, lo contrario que al principio, y 3 puntos bajos. Una disminución. 2. 2. 1. 2. Y he terminado la vuelta número 4 de 3 disminuciones y 3 puntos bajos normales. Y ahora lo que voy a hacer en la vuelta número 5 y en la vuelta número 6 es 6 puntos bajos, un punto en cada punto en la vuelta número 5 y en la vuelta número 6. Ya he terminado la vuelta número 6 y corto el hilo. Estas serían las patitas delanteras. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora en las patitas traseras vamos a hacer otro anillo mágico de 6 puntos bajos. 1. 2. 2. 3. Y 6. Cierro. Cierro. Y hago 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Ya tengo los 6 aumentos. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos. Eso en la vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 disminuciones y 5 puntos bajos y así remataríamos las patitas de atrás. La vuelta 3, 3 disminuciones y 6 puntos bajos y en la vuelta 4 2 disminuciones y 5 puntos bajos. Y se nos quedaría así la patita. Yo no me he dado cuenta y he cortado la hebra muy corta así que la he rematado. Luego cuando lo vayamos a coser pues pongo una hebra y lo cosemos. Para hacer las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta número 2 vamos a hacer 4 puntos bajos. Y le voy a marcar. Esta vuelta es un poquito engorrosa porque al ser tan pequeñito nos cuesta un poco. Voy a hacer el segundo, 2, el tercero. 1, 3 y el último, el cuarto. Ya tengo los 4 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer durante toda la vuelta un punto bajo y un aumento. un aumento. Un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Ya tengo la vuelta número 3 terminada con un total de 6 puntos bajos Al hacer un punto bajo y un aumento Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer exactamente lo mismo Un punto bajo Y un aumento Vamos a ir intentando subirlo porque se queda un poquito enrollado Y es un poco incómodo para tejerlo Y ahora en el siguiente hacemos un aumento Esto lo repetiríamos durante toda la vuelta Ya he hecho un punto bajo y un aumento Durante la vuelta número 4 tendremos 9 puntos bajos Y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos bajos Y un aumento Siempre marco el primero Un punto bajo Y un aumento Perdón 2 puntos bajos Un aumento 1, 2 Y en el tercero hago el aumento 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y ahora en la vuelta, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10, vamos a hacer un punto en cada punto, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10. Tendremos que tener un total de 12 puntos bajos. 12 puntos bajos desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10. Vamos con ello. Y así nos quedaría la orejita. No la rellenemos, simplemente cortamos la hebra y ya la tendríamos, tenemos que hacer dos. Yo tengo aquí la otra ya terminada. Y ya tendríamos las orejitas de nuestro perro. Cogemos y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ya tendríamos las orejitas de nuestro perro. Y ya tenemos gu 자신 preguntas. Y ya tendríamos que tener uno de las orejitas de nuestro perro. Y ya tendríamos que hacer dos precios más bajos. Y ya tendríamos que hacer dos levant Зд caminho. Y ya tendríamos que tomar dos. Y ya tendríamos que hacer dos retros de los perro con ellos. Veamos la otra ya tendríamos que hacer dos. Cuando tenemos el anillo terminado vamos a hacer en la vuelta número 2, 2 aumentos y hacemos 6 aumentos. Perdón, 2 aumentos, 1, marcamos el primero y hacemos en el siguiente punto otro aumento. Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos otra vez a hacer 2 aumentos, 1 y 2, ahora otro aumento, 1 punto y 2 en el mismo punto y en el último un punto bajo normal. Terminamos y hacemos la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo. Le marco, a continuación vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2 puntos en el mismo, otro más, 2 aumentos. 1 y 2, después vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Nuevamente 2 aumentos, 1 aumento y otro aumento. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos. Tendremos que tener un total de 14 puntos. Ahora la vuelta número 4, hago un punto bajo. Lo marco, lo marco y hago 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4 aumentos. Después vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer otros 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Y completamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, 2, 1 y 2. Cuando terminemos la vuelta tenemos que tener 22 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 22 que tenemos. Vamos a hacer 1, lo marco y hago un punto en cada punto. Vamos a hacer un punto en cada punto. Aparece un punto можем y vamos a hacer 1 punto otro punto. Después de los 22 puntos bajos que tenemos, vamos a hacer toda la vuelta de disminuciones. Sería la última vuelta, la número 6, vamos a disminuir en todo, es decir, 11 disminuciones. Y ya tengo terminado el hociquito, queda así de esta manera. Yo le he bordado la naricita y la boquita, no lo he podido grabar. Vamos, lo he grabado pero no había dado a grabar y eso, pero queda, es muy fácil de hacer. Simplemente introducimos el hilo, vamos dando vueltas en un mismo punto de esta manera y luego sacamos por aquí, por en medio, damos una puntada a este lado y después por dentro damos la puntada al otro y terminamos por el centro para que quede la sonrisa y rematamos el hilo por dentro. Así quedaría. Para hacer los ojitos, simplemente he hecho un anillo mágico de 4 puntos bajos en hilo negro y después le he puesto un poquito de blanco. Es muy fácil de hacer, como veis, este perrito. Y ahora, pues, lo único que tendríamos que hacer es ir cosiéndolo. Voy a sacar todas mis piezas y vamos a coserlo. Podéis poner, lo bueno de este perrito es que le podéis poner así, la orejita tipo podenco, podenco andaluz. O bien la podéis poner para abajo. Yo en mi caso lo voy a poner para abajo para que se parezca mucho a mis perritos. ¿Veis? Y así armaríamos nuestro perrito. Para hacer la cola, simplemente le voy a dar unas puntadas aquí detrás para que quede así como pequeñito. Vosotros sí que le queréis hacer el rabito un poco más grande con hacer un anillo mágico y después de 6 puntos y luego 6 puntos bajos, pues va a quedar así como un pomponcito que hará como de rabito pequeño. Voy a poner los ojos para que veáis. Así, me parece precioso este llavero. Además, hecho con nuestras propias manos. Además, también le podéis personalizar. Si tenéis un perrito podéis intentar hacerle exactamente igual. Podéis poner el color que más os guste. Voy a poner esto aquí para que veáis. Así. ¿Veis? Pues ahora simplemente con las hebras que hemos dejado largas, pues tenemos que coserlo. Pues ya tengo terminados mis llaveros de perrito. Como veis, los podéis personalizar. Le he puesto una argollita. Ahora se la voy a poner a este. Es muy fácil, muy cuqui. Y siempre nos recordarán a nuestros amores perludos. Espero que os haya gustado. Que lo pongáis en práctica, como siempre digo. Que me dejéis un comentario que me hace muy feliz leeros. Y que si os ha gustado el vídeo y queréis más llaveros, pues que le deis a me gusta para yo saberlo. Bueno, os mando un beso muy muy fuerte. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!